Música Utiliza la tecnología a tu favor, planea tu próximo viaje desde tu celular o tablet. Hoy la vida es más fácil gracias a las apps, por ejemplo, facilitan tu búsqueda y comparación de tarifas por internet. Y no solo eso, te pueden ayudar incluso a armar tu maleta. Pueden indicarte cuál es la mejor opción para comer en el destino, ayudarte con el idioma e incluso pueden ser tu mejor guía de turistas. Descarga, usa y comprueba los beneficios de tener un teléfono inteligente.